Amigos y amigas y seguimos informando a través de los medios comunitarios del país que hacemos corape y contarles que a esta hora del día vamos a mantener un diálogo con Luis Valda, él es chef experto en comida manavita y nacional. Señor Valda, ¿cómo está? Buen día, bienvenido a este espacio. Buen día, muchísimas gracias, pues sí, encantado de poder estar aquí y compartir con ustedes lo que vamos a conversar hoy. Así es, gracias por acompañarnos y conversar un poco, ¿no? Bueno, Manaví busca un récord Guinness con la preparación del biche más grande del mundo, un plato delicioso y emblemático. Antes de conocer la fecha en la que se busca batir este récord, hablemos un poco sobre este delicioso plato, su historia y también su preparación. Bueno, sí, es importante en este caso primero recalcar que la gastronomía manavita es una gastronomía milenaria, una gastronomía ancestral y en este caso el biche en concreto, los productos que lleva, contiene el biche también son productos que han sido parte y son parte de una historia milenaria como tenemos desde el maíz, el zapallo, el camote y algunos otros ingredientes que han sido y son de una tradición gastronómica, como decíamos antes, ancestral y es lo que hace a día de hoy que la gastronomía manavita, pues, sea una de las mejores del mundo. Así es, y también conversar, ¿cómo ven ustedes las variaciones que se le ha dado a este plato manavita a lo largo del tiempo? En otras partes del país lo intentan replicar y hay cambios en su preparación, o también cuando se lo eleva a la alta cocina. Bueno, sí, es importante recalcar que tanto en todos los platos de la gastronomía manavita cada día, pues, van sufriendo variantes y hoy en día con toda la modernidad y lo gourmet hacen, pues, que los grandes chefs quieran replicarlo y darle, pues, una apuesta en valor y es lo que hace también que esto sea un complemento ideal para seguir desarrollando la gastronomía manavita Pero cabe mencionar, como decíamos antes, que todos estos ingredientes milenarios, como también el maní, que es uno de los ingredientes más relevantes de la cocina manavita y creo yo que la hace bastante particular, ¿no? Lo que en el caso del biche, el poder, en este caso, llevar al proyectarlo al mundo Cabe recalcar que Puerto Viejo ya viene trabajando durante algunos años en el tema gastronómico Recordar que en el año 2019, Puerto Viejo fue declarado ciudad creativa por la UNESCO y esto nos ubicó ya en el mapa gastronómico mundial Hemos podido, con otros compañeros, por medio de invitaciones que se han realizado Estuvimos en Alba, por ejemplo, en Italia, donde llevamos el biche donde le dimos cito, que Jurmé, se lo maridó con trufa porque era el objetivo, en este caso, en la ciudad de Alba, que se conoce por la trufa blanca y fue ahí donde llevamos también el biche Y la idea, yo creo, de todo esto, tanto desde Puerto Viejo, la capital de Manaví esta gastronomía tan potente, es internacionalizar poco a poco la gastronomía manavita Y precisamente Puerto Viejo va a ser el escenario acerca de este evento en donde se planea batir el récord Guinness del biche más grande del mundo Cuéntenos un poco acerca de este evento, cuándo será, cuántos chefs, cocineros participarán para la preparación del biche Bueno, sí, es este sábado, sábado 25, aquí en la ciudad de Puerto Viejo en el Parque Las Vegas, la olla ya está, ya está aquí es una olla de 15 metros de diámetro, un metro de altura se pretende, ya está la pesa oficial porque recordemos que Récord Guinness está en la ciudad ya está listo, solamente pues para que cuando esté el biche hacer el pesaje oficial y pues, por ejemplo, tenemos 150 kilos de albacora, chef nos hemos juntado todos los chefs, cocineras tradicionales y también la nueva generación que está formándose en la Academia Manaví de Puerto Viejo, tenemos estudiantes de distintas universidades que ya hoy en día están formándose en el tema gastronómico y esta generación que viene de cocineros nuevos también estarán presentes y somos alrededor de unas 200 personas en total que estaremos el día sábado 25, como decíamos antes en la elaboración del biche más grande del mundo que estará avalado por Récord Guinness una olla en este caso grande que otros también productos se van a utilizar para esta elaboración también conocer las cantidades y desde qué hora hasta qué hora se va a iniciar con la preparación del biche Bueno, sí, como decíamos antes, los ingredientes elementales del biche tenemos el choclo, tenemos el camote, el zapallo, plátano, maní en este caso albacora las cantidades, pues ya te digo, tenemos alrededor de 150 kilos de albacora entre 200 kilos de verduras la idea es llegar a unas 1500 porciones y como decíamos, empezaremos desde las 5 de la mañana hay gente que ya estaremos pues en distintas preparaciones y la idea es que en torno al mediodía ya tengamos listo esta olla, esta magna olla de una sopa milenaria y ancestral como lo es el biche maravita Y esta preparación, estos platos del biche para que las personas degusten ¿Cómo va a ser distribuido? ¿El evento es gratuito? ¿Cuántos asistentes espera que lleguen? Adicional, cuando ustedes van a estar con la preparación del biche ¿Va a haber presentaciones artísticas? ¿Conocer un poco? Correcto, sí, va a haber determinadas intervenciones artísticas como decíamos, estaremos desde las 6 de la mañana en torno al mediodía, estaremos listos y sí, va a haber degustaciones de todo tipo aparte de las intervenciones artísticas donde se han convocado autoridades donde se han aprovechado también que es este feriado este feriado pues donde entonces la idea es que llegue gente de todo el país y puedan degustar de este biche que se va a exponer el día 25 en Las Vegas Ustedes han señalado que también el equipo de Récord Guinness ya se encuentra en la provincia de Manaví también ha señalado que ellos van a ser el pesaje del biche más grande que ustedes planean realizar ¿Cuáles son esos otros parámetros que ellos también van a tener en cuenta para otorgar a Puerto Viejo, a Manaví y este Récord Guinness? Pues estamos en el tema sí, la gente de Récord Guinness ya se encuentra en la ciudad tenemos la suerte de tenerles aquí ya les hemos estado atendiendo y la idea es ellos tienen la báscula ya ha sido puesta porque recordemos que Récord Guinness es un ente bastante estricto y hay muchos parámetros en este caso el más importante es el pesaje es lo más importante que va a determinar el récord en sí que va a ser determinante el peso sobre todo el peso es el parámetro principal en este caso el pesaje oficial que se realizará una vez que ya esté listo el biche y ahí pues dirán pues el récord si está cumplido o no ¿Y qué representaría en caso de que se adjudique este Récord Guinness a Puerto Viejo a Manaví por el biche más grande del Ecuador? Bueno, para Puerto Viejo correcto sí, para Puerto Viejo y para Manaví es importantísimo recordemos que Puerto Viejo ya viene trabajando en el tema gastronómico en fortalecer la gastronomía portovejense y Manaví en este caso y también aprovechando que Manaví estamos en el bicentenario de nuestra provincia y también que hemos sido entonces hemos inscrito para la declaratoria de Manaví como región gastronómica mundial ¿no? sería en este caso en el año dos mil veintiséis y hay que ir haciendo una determinada de acciones esto también forma parte de las acciones que UNESCO exige un poco para hacer ciudad creativa recordemos que fue en el dos mil diecinueve la declaratoria y hay que ir haciendo determinadas acciones determinados eventos encuentros gastronómicos con cocineras tradicionales como hace poco que estuvimos en la ciudad de Arequipa y todo esto pues está dentro del marco de ciudad creativa para UNESCO para Puerto Viejo y en este caso también para fortalecer a Manaví como región gastronómica mundial que ya hemos sido inscritos en y será en el dos mil veintiséis donde sabremos si obtendremos esta denominación y usted ha señalado que también como provincia han acudido a otras partes a otras partes del mundo a otros países para dar a conocer los platos que se hacen en la provincia de Manaví también conocer un poco una vez que ustedes exponen la gastronomía manavita que dicen las personas del extranjero frente a los platos bueno te cuento que nuestra experiencia donde hemos sido la verdad que hemos tenido la suerte como te decía antes estuvimos en la ciudad de Alba en Macao ya hemos estado en China ahora vuelven también otros cocineros una delegación de Puerto Viejo se dará cita en Macao hemos estado cabe recalcar en la ciudad de San Antonio, Texas donde concursamos en un concurso de paella era solo un concurso de paella pero en este caso en la modalidad libre lo que hicimos fue adaptar un biche hecho paella justamente al cual le denominamos paelliche entonces todos estos encuentros también como te decía estuvimos en la ciudad de Arequipa un encuentro con las cocineras con las picanteras tradicionales de Arequipa y también llevamos biche en todos estos lugares la comida manavita sorprende sorprende por sus sabores sorprende yo creo que también por ese denominador común en algunos platos como es el maní que pocas culturas o pocos pocas ciudades del mundo que tienen tan presente el maní en sus elaboraciones como lo hace la cocina manavita y creo yo que es un poco el agente diferenciador de este de este de esta cocina tan milenaria y tan ancestral y aparte del biche que otro plato ustedes también dan a conocer internacionalmente como provincia bueno como provincia también se ha trabajado en reconocimientos tenemos la morcilla y la chicha y el biche que han sido parte los tres platos que han sido reconocidos pero luego tenemos un plato que nosotros al menos desde desde nuestra marca personal desde restaurante potenciamos mucho y en la provincia también se hace que es el ceviche jipijapa que es uno de los recordemos que en toda sudamérica centroamérica se hacen ceviche y bueno cabe mencionar también el famoso ceviche peruano pero estamos trabajando en dar a conocer al mundo el ceviche tradicional de jipijapa que como decimos también está manavitizado y lleva maní que es la gente que lo diferencia un poco del resto luego la comida manavita tenemos la suerte de tener ese mar y esa montaña tan cerca y tan conjugada donde nos permite tener un sinnúmero de platos como el corviche las tongas las tongas es algo que también se está trabajando mucho gracias a su forma a su concepción ya que el estar envuelta en hoja nos hace ser un poco más amigables con el ambiente hoy en día que se está hablando mucho de esto entonces hay un sinnúmero de platos de la cocina manavita que la idea es irlos internacionalizando poco a poco vemos también acciones desde madrid en fitur que estuvimos también hace poco representando a manaví en el stand de ecuador que recordar que quedó como mejor stand de fitur en una de las ferias más importantes de turismo donde también se llevó gastronomía manavita donde por ejemplo estuvo presente el ceviche el encebollado el corviche y un sinnúmero de platos que hacen de esta gastronomía que sea una de las mejores recordemos para mí del mundo seguimos en esta entrevista con luis balda chef experto en comida manavita y nacional y ya en la parte final nuevamente la invitación para que en este feriado pues las personas que tengan la posibilidad la oportunidad vayan a la provincia de manaví y sean parte de este evento en donde manaví busca el récord guinés con la preparación del biche más grande del mundo bueno pues sí queda hecha la invitación Puerto Viejo es una ciudad que cada vez se está preparando más para el turismo para el turismo gastronómico será este sábado 25 en el parque Las Vegas les esperamos no solamente será el biche sino un sinnúmero de actividades relacionadas a la gastronomía al arte y a la música les esperamos con los brazos abiertos aquí en la ciudad de Puerto Viejo muchísimas gracias por su tiempo Luis que tenga un excelente resto del día y que les vaya muy bien este evento a realizarse en la capital manavita un abrazo muchísimas gracias a ustedes les esperamos gracias amigos y amigas y con esta entrevista nos vamos a una pausación en sintonía de la red de medios comunitarios que hacemos corape y con esta entrevista y con esta entrevista y con esta entrevista